Buenos días, gente de Santa Marta y toda la región, como ustedes, Nando Barros, saludando a todas las personas en nuestra frecuencia a través de los 107.9, como siempre, haciendo país, aquí en la región Caribe, un saludo a Santa Marta, Ciénaga, Fundación, Caracataca, toda la región bananera, volviendo nuestras líneas y mandando sus mensajes, con sus saludos y sus opiniones. Con ustedes, una canción del gran Carlos Vives, el Elvis Cienaguero, y esa canción titulada La Tierra del Olvido. Hernando Barros es uno de los 44 millones de colombianos que trabaja día a día por hacer país. Su vida no ha sido nada fácil. Hasta hace tan solo unos meses, era un desempleado más. Duré sin trabajo dos años y medio. Y fue una experiencia bastante dura, ¿sabes? Pero a la vez que fue bastante dura, fue una experiencia enriquecedora porque, pues, aprendí el valor de lo que es tener un empleo. Nosotros tenemos dos niños y sabes que cuando uno tiene niños, se enferman, que el colegio, que su ropa, las cosas que necesitan. Con la responsabilidad de sostener un hogar, Hernando tuvo que acudir, como lo hacen muchos colombianos, al empleo informal. Tú tienes pelados, tú tienes hijos que lloran hambre, y los pelados tienen que comer, si me entiendes. En la casa todo el mundo come, por encima de lo que sea. Entonces es cuando viene el rebusque, cuando te toca salir a hacer algo, te toca que coja una moto, que maneja moto-taxi, que vende unas rifas, que vende unos bolis, que vende unas chichas, que vende un guarapo, que vende unas empanadas. Vender caribañola, vender deditos, vender comida. Más que todo eso estábamos insistiendo de la venta de la comida. Así transcurría la vida de Hernando y su familia, sin posibilidades, día a día, mes a mes. El tiempo pasaba y su situación era cada día peor. Y es que busco una fuente, ¿sí me entiendes? Y lo que entra, pues no alcanza. Lo que te está entrando no alcanza porque tienes que suplir muchas necesidades. Tienes que pagar un seguro, porque los pelados tampoco pueden estar sin salud. Tienes que pagar la luz, porque es que tú no puedes vivir sin luz. Tú sabes que aquí en estos pueblos, en estos calores no podemos vivir sin luz, no puedes vivir sin un abanico, no podemos vivir sin gas, porque ¿quién va a cocinar con carbón? Ya no estamos en esa época. O sea, son principios básicos y son necesidades básicas que tenemos que tener y que uno tiene que solucionarlas como sea, ¿sí me entiendes? A pesar de que en los últimos tres años en Colombia se han creado 2 millones 300 mil empleos, este sigue siendo uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía. Para hacerle frente, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público priorizó en el presupuesto general de la Nación del 2014, la generación de empleo. Mirando las necesidades que tiene Colombia, pues por supuesto no podemos ser complacientes. Tenemos que mantenernos firmes en el plan de generación de empleo. Por eso estamos estimulando enormemente el sector de la construcción, que es altamente intensivo en mano de obra. Pero también queremos que la industria y el agro colombiano tengan vigor y tengan fuerza. Y por eso estamos apoyándolos con recursos, créditos blandos, aranceles reducidos para todos los insumos importados. Cada uno de los frentes del presupuesto para el próximo año están orientados a generar empleo. El presupuesto del Gobierno Nacional para el próximo año es de 200 billones de pesos. De esos 200 billones de pesos, 108 billones están destinados a lo que se llama el gasto social. El gobierno tiene una estrategia muy clara y precisa de cuáles son los mecanismos a través de los cuales se puede generar el empleo formal y de calidad que es el que necesitan los colombianos. Una de las estrategias está directamente ligada a la capacitación. He hecho muchos cursos, cursos de manejo de datos, cursos de informática, cursos de cría de cerdos, cría de peces. He hecho muchas cosas debido al SENA, al servicio de aprendizaje que presta cursos acá en la comunidad, ¿así me entiendes? En particular el gasto en educación va a ser de 28 billones de pesos. No hay mejor forma de generar empleo que educando a la gente, dándole la educación que necesita para un mercado laboral muy competitivo. El Ministerio de Hacienda enfoca sus esfuerzos para la generación de empleo, fortaleciendo el sector agropecuario, al que se le invertirán recursos por 2.1 billones de pesos, básicamente para programas de modernización tecnológica y de restitución de tierras, todo dirigido a generar empleo en el mediano plazo. El asunto del empleo acá es medio complicado porque aquí las mayores fuentes de empleo son las fincas, son las parcelas, son más que todo las empresas que se dedican al cultivo de aceite y las empresas ganaderas. Pensando en que miles de familias como la de Hernando puedan vivir tranquilas disfrutando de un empleo de calidad, el Ministerio de Hacienda garantiza en el presupuesto del 2014 los recursos para fortalecer la seguridad en todo el territorio colombiano. Estamos incrementando el pie de fuerza de nuestras fuerzas armadas y de policía, estamos al mismo tiempo mejorando las condiciones de vida de nuestros soldados y policías, estamos asegurando toda la dotación y los requerimientos para que nuestra fuerza pública tenga la capacidad que requiere de manera inmediata para asegurar el país seguro que todos queremos. Hoy la economía colombiana crece por encima del promedio regional y mundial y crea empleos de calidad que benefician especialmente a los sectores más vulnerables. En el transcurso de 2013 el desempleo continúa presentando una tendencia decreciente, situándose en el mes de junio en 9.2%, una cifra histórica que mantiene la meta de lograr registros de un dígito. La Administración Santos ha batido todos los récords de generación de empleo en la historia del país. Estamos en un gobierno que están haciendo las cosas bien y empleo hay para todo el mundo, eso me entiendes, ahí tenemos que ir poniendo las pilas, no decaer, no perder la esperanza. Ahora mismo el nuevo gobierno está implementando buenas herramientas para los empleos y hay que tener siempre la esperanza y las ganas de seguir adelante y trabajar. Confiar en que el Estado nos va a proveer mejores situaciones de empleo y que la situación tiene que mejorar, si no entiendes, porque todos los días no puede llover, en algún momento sale el sol.